El sábado en Casa del Bicentenario comienza a las 9.30 y dura hasta las 12.30 hay un pequeño break de 20 minutos más o menos 10 y cuarto de la mañana y lo da el doctor Luciano Berrone y el licenciado Fernando Dignani es un poco más amplio que RCP RCP es la actividad principal en la que habíamos llamado al doctor Berrone para que dé el curso cuando nos juntamos con él nos dijo que le parecía interesante comentar algunas cuestiones sobre manejo de algunas lesiones en el fútbol sobre todo que por ahí son mucho más frecuentes que un RCP dice el curso de RCP es muy importante pero también no se conoce mucho el manejo de un montón de lesiones como puede ser una fractura o cosas mucho más un golpe en la cabeza así que bueno va a ser un poco más amplio el curso y bueno interesante ¿Esto está dirigido a profes, entrenadores? dirigido a profes, entrenadores, dirigentes y también al público en general así que más allá de que organice la liga cañadense conjuntamente con la municipalidad de las parejas en este caso también está abierto al público en general porque RCP es un tema que nos interesa a todos Bien, ¿libre y gratuito el tema del curso? ¿O tiene algún costo? No, no, libre y gratuito el costo es asumido por la liga con algunos aportes que también hemos conseguido así que es libre y gratuita la entrada Es de importancia porque estamos hablando de cómo proceder en una cancha de fútbol ante situaciones que o uno nunca espera que se den pero ante alguna situación extrema de salud para alguno de los partícipes en ese espectáculo ¿Cómo proceder? Sí, la verdad que sí y era algo, nos resultó muy interesante cuando tuvimos la primer charla con Berrone donde nos decía se están dando muchos cursos de RCP que son muy importantes pero también es trascendente un montón de lesiones que se dan permanentemente y que por ahí un mal tratamiento de una lesión en ese momento puede ser determinante y en el momento que llegues a un centro hospitalario o a un centro de salud donde el médico empieza a hacer la atención nos encontramos con que no se ha atendido correctamente en el momento de la lesión y después llega con una gravedad muy superior a la que hubiera sido si hubiera atendido bien de entrada entonces con pequeñas cosas con pequeñas atenciones mínimas y con alguna información que tenga quien atiende sin tener conocimientos de medicina puede ayudar mucho a quien tenga una lesión o un golpe grave ¿El que quiera asistir puede ir el mismo día? ¿Hay una inscripción previa? No, no, no hay inscripción previa así que directamente 9.30 en Casa del Bicentenario se presenta y va a poder participar Una más fuera de este tema sabemos que el presidente Luis Luque está gestionando la posibilidad de que el seleccionado argentino sub-20 llegue a la región en el marco de los festejos del aniversario de Liga Cañadense de Fútbol de lo que significa para la Liga hoy por hoy estar cumpliendo 90 años Sí, así es está, bueno Luis está en Buenos Aires hace ayer hoy a la tarde tiene una reunión en el predio de AFA con los nuevos el nuevo cuerpo técnico del sub-20 teníamos ya un compromiso previo en que para el mes de noviembre íbamos a tener la selección obviamente que bueno el cambio de técnicos ameritó esta reunión así que esperamos a la tardecita poder tener las novedades y la idea es que dentro del mes de noviembre hiciera posible un viernes a la tardecita para no interferir tampoco con el fútbol de infantiles o juveniles ni con la etapa final de la Liga podamos contar con el sub-20 en la Liga ¿El lugar a definir? El lugar a definir en principio creemos que va a ser Cañada de Gómez y muy probablemente la Cancha de Adeo pero bueno todavía es a definirlo